La PGR se ha convertido en el brazo ejecutor del golpeteo político en México. Quintana Roo lo sufrió en el fin de semana con la detención de Juan Vergara, que de una forma inusitada y con celeridad se dio a conocer a los medios periodísticos. Y remarcando todavía al final de la conferencia, que el trabajo de la Procuraduría ha sido y será exhaustivo y ajeno a agendas políticas y electorales. Y más aún cuando la identidad de Juan Vergara se hizo pública al mencionar su último cargo en el gobierno de Carlos Joaquín González, acción ilegal y difamatoria, porque despedaza la presunción de inocencia, muy similar al caso de Fear Security en Cancún, donde abundaron los abusos y la criminalización a todos los que tenían alguna caja de seguridad, y luego extorsionaron para regresar la legítima propiedad. La PGR pretende ahora el chantaje para evitar más detenciones y proteger a la administración anterior de Quintana Roo. La liberación por falta de elementos de Juan Vergara a menos de 24 horas de su aprehensión lo confirman.